Todo el rato aparezco en el mismo aparcamiento y me dedico a hacer el mal sin ningún remordimiento Conduciendo por los santos voy a tunearme el coche y con suerte me divierto si me encuentro alguna gente Voy por la tercera estrella a la quinta le reviento Para no pensar en nada me voy a no olvidar No tengo excusa, solo roma acumulada Estoy fuera de control Hoy sin manos cuesta bajar Puede ser que me detengan si provoco un altercado Para no pensar en nada me voy a dormir y lograr No tengo excusa, solo roma acumulada